Este incidente se registró ayer alrededor de las 22.30 horas. Un Volkswagen que circulaba alrededor de lo que es la Plaza España. En movimiento, dos sujetos en motocicleta, un mayor y un menor, le rompen la ventanilla del vehículo y le sustraen la mochila con pertenencias. A raíz de este suceso, el conductor del Volkswagen emprende la persecución y a pocas cuadras en lo que es Ambrosio Olmo y Calle Independencia, se produce la colisión. Bueno, producto de esta colisión también resulta damnificado un délibre que estaba haciendo sus tareas propias de la actividad, ¿no? A posteriori trabaja el personal del servicio de emergencia del 107, traslada a todas las víctimas del accidente al hospital de urgencias, luego de otorgarle a la alta médica, los sujetos que se conducían en la motocicleta, bueno, que fueron corroborados que no tenían antecedentes, fueron puestos a disposición de la justicia en calidad de prendidos. ¿Alguno de ellos quedó con heridas de consideración? No, no, no. Se otorgó la respectiva alta médica, vuelvo a reiterar, y se los puso a disposición de la justicia. ¿Iran mayores de edad? Menor de 15 y mayor de 20 años. Sí, el vehículo en la motocicleta en la cual se conducían, sí contaba con pedido de captura de días anteriores. Tenemos dos personas aprehendidas con motivo del hecho ocurrido anoche, un mayor de edad y una persona menor de edad, y está imputado del delito de encubrimiento reiterado, el robo agravado por la participación de un menor. En relación al menor de 15 años, doctora, ¿ya habían robado un celular en Barrio Jardín? No tenemos determinado dónde fue la sustracción del teléfono, pero sí sabemos que había sido sustraído un tiempito antes, digamos, a una persona que hizo la denuncia en la unidad judicial. ¿Y la moto en la que se movilizaban también robada? También sustraída en mediados del mes de febrero, así que, bueno, se recuperó eso. Doctora Escarpino, ¿qué va a pasar con el conductor, la víctima del robo y que después hizo la persecución y el choque? En este momento ha sido remitido a medicina, a los fines de ver, digamos, su estado de salud, igual que las otras personas que lo acompañaban. Y, bueno, ya veremos con el correo de la investigación, digamos, cuál es, qué es lo que vamos a hacer respecto a él. ¿Lo podrían imputar por las lesiones? No tenemos determinado hasta este momento esa situación. ¿Por ahora no está imputado el conductor? No.